Hemos formado el asesor que la COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. Vivimos tiempos de cambio, tiempos de reinvención y adaptación. Un nuevo paradigma se está formando y somos parte importante de esta historia. La vida y las viejas rutinas se transforman cada día. Y el autocuidado y cuidado del otro son fundamentales. La salud, la sociedad, la economía, el medio ambiente, las relaciones humanas, el mundo y nuestra universidad se está reinventando. Es un buen tiempo para crecer, para creer, para reencontrarnos y aprender a vivir y ser de manera diferente, sin miedo y con esperanza. La Ibero Puebla está contigo en este proceso. Queremos seguir acompañando tus sueños, proyectos, reflexiones y tus grandes ideas. Tu vida académica ahora en el aula virtual es una nueva experiencia de aprendizaje. Los profesores y la tecnología serán tus compañeros para crear, innovar, proyectar y seguir adelante. La vida universitaria y toda su oferta extracurricular igualmente estarán a tu lado. Los talleres artísticos te harán crear nuevos mundos, tanto con tu imaginación como con tu cuerpo en movimiento. Los deportes y el entrenamiento en comunidad seguirán siendo parte de tus días, aún en la distancia. Trabajar en equipo y ayudar a los otros será parte de tu nuevo voluntariado. Tus conocimientos profesionales apoyarán comunidades y poblaciones vulnerables en tu nuevo servicio social. Las posibilidades de autoconocimiento y experiencia íntima con tu espiritualidad serán parte de tus momentos de calma en casa. Tus prácticas profesionales seguirán a distancia y ahora con mayor posibilidad de hacerlas con empresas y organizaciones internacionales. Estamos trabajando para ti. Queremos tenerte cerca aunque estés en casa. Nuevas rutinas, nuevas oportunidades y nuevas experiencias te esperan. Sabemos que estamos frente a un reto, quizá el más importante de nuestras vidas. Te invitamos a abrazar los cambios y recibir estas nuevas maneras de vivir como una oportunidad para ser aún mejor. Llegó el tiempo de romper tus límites. Convierte esta realidad mundial en tu experiencia personal. Y aunque los cambios son inminentes, no olvides que la vida sigue siendo maravillosa. Cuidémonos desde casa creando comunidad. ¡Reinvéntate en la Ibero!